El inspector Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi Oye Pollo, y el chiquicha Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi Ya me canso de llorar Siqui No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi